Les cuento un poco de Tegger. Entonces, existe hoy un problema serio en el internet, específicamente en cómo se vende la publicidad online. Bueno, existen muchos problemas en internet, pero este es de la publicidad online. Entonces, no hay datos certeros y verídicos de quién es la audiencia que está viendo el contenido que publicamos. ¿Por qué? Por varias cosas, algunas de las cuales parecen tonterías, pero no hemos logrado superar. Por ejemplo, cuando tú browseas en tu celular y en tu computadora, creemos que son dos personas. Es una tontería, pero así sucede. Y por otro lado, cuando un cookie o un pixel recaba nuestros datos, toma solo una partecita de nuestra película de navegación, los va juntando con otros cookies para subir la probabilidad de quién es el usuario, pero no logra ser casi nada certero. Y existen muchísimos datos espurios que se venden como datos reales y generan muchísimo valor perdido. Por lo mismo, no es coincidencia, por ejemplo, el cierre reciente de BuzzFeed México, ¿no? Porque las páginas se quedan con menos y menos dinero para generar contenido, porque los anuncios no los están logrando vender bien, porque las audiencias no las conocemos a de cierto, y todo se lo está quedando Facebook, que es el único que conoce a su audiencia porque tiene los datos autorreportados. ¿Ok? Problema del lado de los advertisers. Y del lado del usuario, por lo menos para mi gusto, estamos en un momento de quiebre de un problema muy serio. Todos vimos lo que sucedió en Cambridge Analytica, todos vimos lo que le pasó a Yahoo, ¿sí? Con tres billones de cuentas que fueron comprometidas. Son problemas muy serios. Y el usuario hoy está regalando una cantidad de datos muy valiosos, inmensa. Muchas veces está generando también el contenido, ¿sí? Que hace que las páginas corran, y a cambio recibe muy poco. Solo una experiencia del usuario, yo diría, un poco mediocre. Entonces, es un problema, por lo menos desde mi perspectiva, para el usuario igual. Solo para agudizar este problema, les enseño acá los datos de cómo logra vender sus clics Facebook contra Google. Ni siquiera es contra una página independiente, es contra Google. Logra vender un clic a 2.9 veces el precio, y convierte como a 10.3 veces el nivel de efectividad. ¿Por qué? Porque tiene estos datos autorreportados que le dice quiénes somos. ¿Sí? Entonces, eso nos demuestra el valor enorme que tienen estos datos de certidumbre de audiencia. Tomando eso en cuenta, ¿qué estamos tratando de construir nosotros en Tegger? Es un ecosistema tecnológico basado en blockchain, o bueno, que apalanque el blockchain, en donde se va a distribuir de manera más justa el valor de los datos que generamos al consumir contenido online. Este valor que hoy se está creando un cookie o un pixel, nosotros lo vamos a distribuir entre el usuario, el sitio, el creador de contenido y un poquito para Tegger. ¿Ok? Entonces, les voy a contar ahorita más a detalle, pero esta es la esencia, es cómo distribuimos de manera más justa este valor. Lo que Tegger hace es que puede recabar los datos de nuestro consumo de contenido con nuestro consentimiento y con total transparencia. Nosotros podemos prender y apagar los tipos de datos que queremos que nos siga, apagar en cualquier momento el traqueo por completo, etc. Y recibimos a cambio un reward que para el usuario son puntos, pero en realidad es una criptomoneda. Nos permite subir datos autorreportados de nosotros para tener esta fuerza que hoy solo está logrando Facebook y complementar nuestros datos y recibir más valor de ellos. Y al sitio le permite conocer con más certidumbre quién consumió su contenido y recibir una recompensa monetaria por ese consumo de contenido. ¿Ok? Funciona de la siguiente manera. Se afilian con nosotros sitios, les llamamos partners. El primero es cultura colectiva y cultura colectiva el 29 de marzo va a desplegar este, nuestro widget de Tegger y va a estar operativo ahí. Entonces se afilian los partners y nos permiten observar el comportamiento de los usuarios de los cuales tenemos su consentimiento en su sitio. ¿Sí? Cómo interactúan con ese contenido. El usuario después puede decidir qué información quiere compartir y complementar con datos autorreportados. Estos son datos demográficos, estudios, intereses, intenciones de compra, etc. Tenemos un catálogo interesante. El usuario recibe un reward por los datos que comparte tanto autorreportados como cuando consume contenido online. Es decir, tú solo por ver, hacer cuatro clics en cultura colectiva, vas a recibir tokens de mi parte si estás logueado en el sistema. Ok, y si me autorreportaste que aparte eres mujer y vives en Miguel Hidalgo y te encantan los perros y el lifestyle sano y estudiaste, no sé, computación, vas a recibir muchos más rewards. Ok, entonces interesante ese tema. El usuario puede usar sus tokens en una de tres maneras. Puede enviárselo a creadores de contenido que le gustan, como Twitch. No sé si ubican ese modelo, ¿no? Que puedes monetizar contenido que te gusta. Puede, por otro lado, usarlo en un marketplace que nosotros tenemos para intercambiarlo por productos, servicios o experiencias exclusivos que van desde cosas tan simples como, esperamos, megas, ¿no? Para tu celular, tiempo, aire, etc. Que para muchísima gente es muy valioso. Hasta cosas como, por ejemplo, acabamos de cerrar un convenio con Postmates, un descuento en Postmates, en Econduce, estamos cerrando. En Blizzard esperamos cerrar estas semanas que puede ser de interés en este foro, exacto. Sí, esperamos tener un skin propio en World of Warcraft, pero eso lo estoy negociando. Y, entonces, intercambiarlo en el exchange. O, por último, si eres un usuario un poquito más técnico, lo puedes enviar a un exchange, intercambiarlo por otra cripto, por dinero fiat, porque es una cripto al final. ¿Ok? Entonces, es un reward que, a diferencia del punto payback, tiene un valor en el mundo real. Y, por último, ¿de dónde sale este valor? Es de los datos. Nosotros vendemos los datos de forma agrupada, obviamente, y anonimizada, ¿no? Para evitar problemas de seguridad. Vendemos esos datos de audiencia para que se puedan colocar o anuncios o contenido mejor curado para los usuarios. Y de ese valor es lo que repartimos. ¿Ok? ¿Está relativamente claro? Venga. Audiencia mejor, más interesante que los inversionistas. Entonces, ¿qué elementos tecnológicos tiene nuestra solución? Bueno, el primero es el token, ¿no? Nuestro token, en realidad, la manera de pensarlo es una manera de alinear los incentivos de todos los jugadores. Nuestro token le va a dar al sitio, al creador de contenido y al usuario, un reward por compartir su información con nosotros. Y va a generar que el usuario quiera interactuar más con contenido, que el sitio quiera compartirnos esa información y que el creador de contenido quiera generar contenido que le genera más rewards porque tiene más éxito con el público. Después tenemos los elementos sobre blockchain. Lo que nosotros tenemos es un contrato inteligente para los interesados en el tema, va a estar sobre Ethereum. Y este contrato inteligente, bueno, evidentemente uno cree el token, pero otro guarda un catálogo de los metadatos que tenemos para que tú puedas verificar como comprador de los datos que yo no te estoy vendiendo datos falsos y para que tú como usuario, con tu user ID, que es tu representación en el sistema seudónima, puedas ver qué datos tuyos conocemos. Entonces, tienes total transparencia de los datos y me puedes auditar en cualquier momento. Luego tenemos el tema del Universal User ID, que básicamente es tu representación virtual en el sistema. Se va anexando a este Universal User ID la información autorreportada por ti, la información de tu consumo de contenido y por otro lado, te sigue a través de devices y de plataformas. Siempre que estés logueado, obviamente. ¿Ok? Y después tenemos el tema del DMP. El Data Management Platform es la manera en donde gestionamos los datos y es el frontend para que le podamos vender datos a agencias de marketing, a advertisers y a sitios. ¿Ok? Bueno, investigadores. Ahora, ¿cómo funciona para las diferentes partes? Los advertisers nos compran la información, ¿no? Y distribuimos su valor de la siguiente manera. El 45% del valor de los datos se va al usuario que los generó y que por lo menos en mi perspectiva es su dueño al final. El usuario, como ya platicamos, tiene su Universal User ID y ahí va generando más y más datos. Luego, el publisher, ¿sí? El sitio, recibe el 20% del valor que se genera al interactuar con su contenido y el creador de contenido recibe el 10%. ¿Ok? Ese es el creativo que hizo el video, el artículo, lo que sea. Y Tegger, por su rol mediando en el sistema, recibe el 25%. ¿Ok? Les cuento, esta parte no es tanto de desarrollo, pero creo que les puede parecer interesante. ¿Cómo se vende esta data, no? Entonces, esta data se vende en un mercado que se llama de third party data. Son datos que tú vendes cuando colocas un anuncio en programmatic. ¿Sí? Los anuncios que se venden con inteligencia y no nada más voy a colocarlo en sopitas porque me gusta sopitas. sino los que se venden considerando tu audiencia y quién está leyendo el segmento, etc. Esos datos, normalmente cuando los compras, compras la pauta, o sea, el espacio y compras el dato de dónde la quieres colocar y lo pagas por separado. El mercado de third party data en México sigue siendo muy chiquito. En 2017 fue de 9.1 millones de dólares. Pero, si lo comparamos, por ejemplo, con el mercado gringo, es otro orden de magnitud. El mercado de Estados Unidos en 2017 fue de 10.5 miles de millones de dólares. Entonces, tenemos espacio para crecer. Y lo interesante es que sí estamos creciendo. El mercado de third party data tiene una tasa pronosticada de crecimiento del 63% para los próximos 5 años, lo cual hace que sea un mercado de 110 millones de dólares para el 2022, que ya es más interesante. Ahí es un efecto interesante, porque está subiendo lo que gastan empresas mexicanas en el advertising online, pero también está subiendo el pedacito del pay de advertising online que se gasta en datos. Entonces, es un trend, por lo menos, para mi gusto interesante. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues es capturar parte de este mercado de third party data, teniendo datos más veraces, ¿no? Más confiables y de una manera transparente con el usuario. Y hacia futuro estamos viendo también agregar unos servicios interesantes de data management as a service, por ejemplo, para que tu empresa pueda gestionar su first party data y complementarlo con el third party data de una manera sin fricción. Y es un tema que se está moviendo interesante en esa industria. Y también temas como criptoidentidad, que es un tema fascinante. Es donde, si tú ya tienes suficiente confianza, nos puedes compartir no solo datos seudónimos tuyos, sino que con tu consentimiento nos podrías compartir tus biométricos, ¿sí? Desde biométricos simples como tu huella de dedo o una foto de tu cara o tu iris, hasta biométricos más interesantes como el paso al que caminas, ¿sí? Ese es un biométrico, por cierto, cada quien tiene uno distinto. O, por ejemplo, si me lo permites, te pingueo de domingo a jueves a las 3 de la mañana para ver dónde duermes. Entonces, aquí ya entramos un poquito más hacia el Big Brother, ¿no? Pero es un tema que obviamente se tiene que manejar con mucha responsabilidad, solo vendiendo estos datos a partes autorizadas como gobierno, puede ser instituciones financieras que quieran evaluar tu credit score y tú les des el permiso o seguros, etc. Entonces, cosas interesantes en ese sentido. Ok, y básicamente lo que estamos haciendo ahorita es construir el MVP. Creo que me sobran unos minutitos, entonces les puedo enseñar unos mock-ups que siempre es divertido ver. Y lo vamos a lanzar el 29 de marzo, como les dije, sobre cultura colectiva. Están Oscar y equipo a todo vapor para lograr eso. Y de ahí vamos a tener una de dos, muy probablemente un Initial Exchange Offering, para los que sean nerds del blockchain como yo. Esto es cuando se lanza una moneda, se flota en un exchange, pero no es una venta inicial como eran los famosos ICOs, los Initial Coin Offerings, sino que simplemente se coloca al mercado y el mercado lo fluctúa al precio que quiera. Esto le da liquidez y ayuda. Y bueno, y luego vamos a soltar distintas fases de desarrollo el 29 de junio y el 29 de diciembre para ir completando nuestro producto. Ok, bueno, y este es nuestro Management Team Board of Advisors, pero creo que no es muy interesante. Nada más les cuento que hemos encontrado un mix interesante entre gente que sabe de blockchain, gente que sabe de datos y de contenido y gente que sabe de finanzas, que nos ha dado un ángulo interesante. Y nada más. Eso es lo que les quería platicar del tema. ¿Me quedan cinco minutos o son cinco para preguntas? No, sí. Ah, va. Les voy a enseñar rapidísimo nuestra página y les puedo enseñar, si nos da tiempo, unos mock-ups para que se imaginen cómo va a ser. Estamos muy emocionados, la verdad, de lanzar el 29 de marzo. Creo que Tegger puede ser un game changer no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel global. Evidentemente mi trabajo es decir eso, pero en serio, es una cosa interesante porque estamos recuperando el valor de los datos y compartiéndolo con el usuario final. Sí, que es algo que pocas veces se hace. Existen algunas plataformas interesantes del tema, no sé si ubiquen, hay una Basic Attention Token y tiene su browser que se llama Brave. Hay un esfuerzo mexicano que no le fue de maravilla, que se llamaba Piggy, etc. Pero la idea de realmente compartir este valor y de hacerlo de una manera transparente, justa y donde tú tengas el control, creo que es la primera vez que se va a ejecutar y esperemos que sea con éxito. Sin más, les enseño rapidísimo la página y abrimos a preguntas. Gracias, sí. Tienes internet acá, sí. Si me ibas a poner teger.io, ahí se los enseñamos. Mientras queda la página, si quieren, hay alguien que tenga preguntas, empezamos. Adelante. Una pregunta, si es un advertiser, ¿cómo me llega a vivir con la seguridad? ¿Tenemos una base de datos? ¿Esto es lo que se ha manifestado, lo que se ha manifestado, lo que se puede actuar, lo que se puede actuar, lo que se puede actuar. ¿Cómo es el advertiser? Perfecto. Entonces, como advertiser, lo que tú tienes de frontend para escoger qué cruces de variables quieres, es el DMP, el Data Management Platform. Entonces, en el DMP tú puedes hacer el análisis que quieras y te va a precificar. Ah, este cruce te cuesta tanto y luego tú recibes una base de datos. Lo que queremos, eso es en la primera fase. En la segunda fase, queremos hacer un microservicio, porque la mayoría de los datos en Programmatic se compran no por humanos, ¿no? sino por programas como su nombre implica. Entonces, para que lo puedas comprar automático. Y de ahí nos tenemos que conectar a lo que se llaman DSPs, que son los intermediarios de esto, y a los advertisers con microservicios. ¿Alguien más? Ahora, en el caso de los diferentes, hay una determinada en el libro de los propios en el que se le va a hacer. ¿Es que no se le va a hacer. ¿Es que no se le va a hacer. Sí. Sí. Sí, es interesante. justo Nike tenía un app que estaba trabajando hacia eso y que de hecho trataba de darte el reward si le compartías esos datos porque a ellos les generan datos muy valiosos para desarrollo de producto entonces Nike si trató aún así no estoy tan familiarizado con otras que hayan hecho esfuerzos similares el tema es los datos como saben me imagino todos en esta sala son muy valiosos sin embargo su valor está en volumen mis datos de navegación de 5 minutos valen centésimas de centavo los datos de 100 mil personas valen mucho porque ahí puedo ver los trends en agregado porque puedo generar audiencias porque etc muchos análisis interesantes entonces es interesante tu pregunta porque si se pueden hacer soluciones este estilo el tema es encontrar cómo juntamos los datos para generar suficiente valor dado que yo le pueda ser atractivo al usuario si quieren les enseño aquí antes de la siguiente pregunta este es nuestro sitio informativo y esto online nos pueden visitar aquí pueden ver un pequeño video que explica lo que hacemos está padre si les gusta es un video bastante nerd entonces ahí explica lo que yo dije pero de una manera más elocuente si les interesa más la parte técnica aquí pueden ver nuestro white paper que es la descripción un poco técnica de la solución y pues tenemos un poco de cómo funciona tratando de ser transparentes de cómo funciona la parte de rewards nuestra cobertura en prensa etc y esto creo que es lo que les puede parecer más interesante sí aquí explicamos un poco de lo que yo dije de cuál es el problema hoy y de cómo lo estamos resolviendo entonces desde cómo lo estamos descentralizando cómo funciona la plataforma qué features tiene etc entonces si les interesa los invito a visitarnos seguirnos en redes sociales este y ahí pueden aprender más otras preguntas buena pregunta yo yo soy bastante fan de Ethereum la verdad creo que como plataforma de contratos o sea que permita contratos inteligentes que sean Turing completos no todavía no hay una que le pueda hacer par en nivel de seguridad o sea hay varias interesantes pero hasta EOS si te gusta el tema sufrió de problemas de consenso recientemente entonces si bien no es perfecta le faltan muchos temas de escalabilidad de velocidad etc creo que para lo que nosotros necesitamos que es la parte de los metadatos ahorita es ideal nos encantaría tener todo on-chain que todas las transacciones o sea cuando tú hagas click se registraran directo en el blockchain y te cayeran aquí la verdad ahorita tenemos un delay y es por las capacidades de Ethereum no las nuestras pero la verdad para una solución que queremos escalar y en donde tenemos datos que queremos proteger bien yo todavía no le confiaría a otra a otro blockchain programable tema de seguridad ¿alguna otra pregunta? hay aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.